Bueno, la idea nace porque la villa, gracias a Dios, pues tiene un recurso muy bueno que es el CET. Está trabajando desde mayo muy bien, con técnicos muy buenos. Yo me sumé al proyecto para colaborar desde que no trabajo y trabajaba en España con el tema de la discapacidad, con temas de conseguir trabajo para los chicos, para evolucionar su vida, sobre todo para conseguir la autonomía de la vida personal. Me agregué con Sebastián Caceneff, fantástico, Laura, con Regina, gente divina. Y a través de los trabajos surgieron muchas necesidades distintas. No solamente el tema terapéutico o la necesidad de conseguir puestos de trabajo, sino la accesibilidad, la habibilidad, el turismo. Y fundamentalmente al final vimos la necesidad de tener una entidad supraestatal, es decir, que supera al Estado, que participe toda la comunidad, que estemos todas las entidades. Una sociedad no se puede considerar sociedad si habla de integrar. La idea es la Fundación Capaces, que hemos hoy tratado de presentar, que aglutiría a todas las entidades de la villa que quieran sumarse, con el ánimo común de atender a la persona con discapacidad desde su nacimiento hasta su vejez. Como primer lugar, porque el Estado queda superado en muchas cosas. Primero por capacidad, luego por recursos económicos y después también por formato legal, y por, digamos, para recibir aportaciones y el apoyo de entidades que están dispuestas, o personas que están dispuestas a apoyar, con todo, con trabajo, con dinero, con esfuerzos, con sus propias instalaciones, como estamos hablando, las entidades deportivas que hay en la villa que cedan sus instalaciones, que hagan programas para sus chicos. Creo que, en realidad, como dije, el tema de la discapacidad no es exclusivo de la municipalidad. Es nuestra sociedad. La sociedad no es tal mientras no considere a todas las personas con discapacidad. Bueno, la importancia que tienen las actividades que viene desarrollando el SET, con todo lo que es el área de la discapacidad, y la importancia que le ha dado esta gestión desde que tuvimos el inicio. Las grandes acciones que, yo siempre digo, no se ven, pero hemos organizado, hemos trabajado muy fuerte y hoy llegamos a estas etapas y a estos procesos que tienen las cosas, que es la posibilidad de gente de buena voluntad que se quiere juntar, crear organizaciones no gubernamentales, como en este caso una fundación, para darle la posibilidad de un apoyo fuerte a toda la actividad que se realiza en el área de la discapacidad. Y, en este caso particular, el SET. Básicamente, ¿la función de esta creación sería apoyar para financiamiento? Básicamente, no solo financiamiento, sino la búsqueda de cuestiones técnicas que sigan aportando diferentes elementos que hagan al desarrollo de las capacidades. Y esto tiene que ver con todo, no solo con el dinero, aportar dinero, sino que tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con la formación de cuadros, tiene que ver con el aporte de lugares, de transporte, de movilidad, de gestión, de aportar a la comunidad para que dentro del marco de la hotelería, del vecino, podamos hacer todos una ciudad más accesible. Y viene bien en función de adecuar, equilibrar y coordinar con todos los programas que están surgiendo, llámese municipios sustentables, educación, CEPAO, escuela especial, para poder dar conformación a varias estrategias que den resultado. Bien, ¿en qué grado de avance y de concreción está esto? Bueno, yo creo que hoy se inicia un camino. Esto va a haber que ampliarlo, el municipio va a tener la responsabilidad de agrandar la convocatoria, de hacerla desde otro ámbito para lograr la concreción y la participación de muchas entidades intermedias que hacen falta para poder concretar y lograr los objetivos de esta fundación. Municipalidad de Villa La Angostura